Música Música Señoras y señores y señoras, que nos quiera hacer un fuerte aplauso para la fraternidad por el pueblo concedido a los que nos han hecho el poder y que nos han hecho el capitalizado por los pasantes Juan José Colindor y Llorida Esposa 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gaby! ¡Gracias por ver el video! 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 Bienvenido hasta aquí, hasta la inauguración de Cazán. Donde estaba el cantado de la fecha de la piscina. Y han despertado con muchas mil fuerzas. ¡Gracias! 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 Nos honran con su presencia la parte del campo sindical, la nuda nacional, la migración, la colegia nacional, la parte de educación que nos honran en este gran concurso. Entrada folclórica presentando en la capilla Virgen de la Natividad. Una vez más, incansablemente, agradecer al profesor Juan Tichocchi, a su bienvención, a los seis, los padres, quienes han hecho el esfuerzo de estar presentes en este acto. Señor Felipe, la señora Felipe, agradecerle a los discursos que hay quienes por haber llegado hasta el fin de semana. Vamos a pasarnos con el señor López Obrador Juan Fomento. ¡Gracias! ¡Gracias! El señor Lino Ninaga, como representante comandante de este grupo, un parza de batallitas de la Vexo del Perú, el Justo 21. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!